Compartiste el video, pero además de eso no te olvides que la música que escuchas de fondo es de vitamina record, podes mandarnos tu demo o dejarnos abajo en la descripción y todo eso. No te olvides, si hay que hacer compras, suscríbete al canal y con la campanita, compartan y den like. Bye. ¿Cómo empezamos? Empezamos ahí con un gran temón del señor Rolosieri. Advertencia que sí que tengo que hacerles, por eso ponemos la cámara acá para que vean qué es lo que pasa con la mesa de mezclas. Cuando ustedes escuchan todos los efectitos y todas las cosas, esos cortes, esas son cosas del vicio de DJ. Claro, obviamente, es eso. Cuando escuchen el tema en BeatBord. Para matarles el tema, como la radio. Cuando escuchan así se van a decir, no, no es igual. Eso lo tienen que hacer ustedes, compraran la mixer y empiezan a practicar en casa. Claro, es muy importante que sepan eso, porque acá tenemos todavía el vicio de la radio, de estar tirándole, pisándole del tema. Le tiramos la apretación entre medio. Vicioso. Sí, claro, claro que sí. Bueno, vamos a hablar un poquito de el señor Rolosieri. Mientras vamos a estar pasando la versión de Rolosieri y ahora estamos con la de DJ Pepe, el rework que hizo también de Dolcevita. Antes que todo, tenemos que decir nuevamente que Christian Conde, gracias a él, fue este gran tema de la época de los 82, si no me equivoco, ¿no? La grabación original fue de 1986. Exactamente, Mix Max. No, Max Mix. Max Mix, para una producción de Max Mix. Ahora, esto se volvió realmente un éxito formidable, lo veló todo el mundo. Cierto. Porque hasta nuestros publicistas conocían el tema. Sí. Sepan que yo 2x3 soy medio extraterrestre y no tenía mucha idea. No, lo que pasa es que... Perdón. Como es... Perdón por ser extraterrestre. Concho nació con la música electrónica ya, por sí. Como que sí. Viste que yo pasé. Se dio largo eso, sí. Les cuento para que me vayan entendiendo. Yo a los 4 años me regalan un cassette de ABBA y uno de Carpenters. Y eso lo empecé a escuchar. Después estuvo como una etapa de María Elena Walsh y el Cantaniño en Argentina. ¿Cómo saltaste de eso? Nadie sabe. Nadie sabe. Pero después con mi viejo que escuchaba la radio de onda corta de la radio Netherlands, el servicio de la radio holandesa. ¡Netherlands! Exactamente. En aquel momento la música nueva, porque en ese momento era música nueva, venía dos por tres, la propaganda de la radio. Tenía cosas de Kraftwerk. Entonces ahí se me metía Kraftwerk al cerebro. Después sí, cuando a los 16 me tapé la música, empecé con Madonna, hasta que un día odiaba la música de las discotecas, me parecía aburrida. Nunca iba. Hasta que un día fue un bolichón gay. Y ahí dije, ta, esta es la mía. Claro. Ahí nace todo, pero ahí no pasaban dos chavitas. Eso es el tema. No, no, no. Eso cuando ya Gonzalo arrancó, ya no dijiste en sí. No, no, no. Incluso te digo más, cuando yo estaba de adolescente, digamos, entre el quinto y sexto de enseñanza secundaria del liceo, que llamamos en Uruguay, yo lo que más escuchaba era un programa en CX50, que eran el American Top 40, o sea, los 40 del Top 40 de Billboard. Entonces, no había All Hits tampoco. No, tampoco había All Hits. O sea, estábamos muy en la onda y todo lo demás, pero, o sea, de All Hits como que nada. Si bien, bueno, en mi casa se escuchaban mucha música y todo eso, siempre escuché parte de All Hits, y en un momento, esta parte de los Mix Max, que veían muchas cosas de España, Gonzalo no consumían mucho de eso. Entonces, el tema que yo lo consumía por otros amigos, por acá en Uruguay, y en Argentina también, y en Chile, y en Brasil, hay mucha cabeza de los temas viejos todo el tiempo. Entonces, es como que mucha gente lo consumía. Y ahí fue que lo conocí yo, y ahí fue que no conocí los Mix Max, y los discos, y luego se te va a volver un Mix y Máquina Total, ese tipo de cosas. Cocho, zafó esa parte y ya saltó directamente de Vida Sónica. Entonces, menos todavía. Menos, menos todavía. Ahí, bueno, yo ya conocí el tema, y ahí fue cuando hicimos el Nexo, años después, el programa, todo eso, el Nexo, con Cristian Conde, y le mostré por el ambiente el tema a Gonzalo, y le digo, ven el tema, a Pimio Pan, y tal, hicimos una entrevista, justo en este mes, que acá es el Medio de Nostalgia, y bueno, y surgió hacer este proyecto, ¿no? Claro, y con todo, fíjense que, si hay alguien que se ha divertido en Ibiza, desde el 80 para adelante, ha sido Cristian Conde. Cristian Conde, que aparte, una entrevista jugosa, está recortada, obviamente, con Gonzalo, así. La única cosa que hablamos en la entrevista es la otra cosa que hablamos después, que son tipo para... Eso, underground. Pero llevaré a la tumba. Entonces, ahí, justamente fue que, bueno, este año charlamos, y le dijimos de hacer como una rework de su trabajo, no hay ningún problema, y bueno, si bien mostramos ya la de DJ Pepe, en el programa de Pepe, que fue donde la estrenamos, luego vino la de Marcelo de Marco, que la vamos a mostrar después, por otro tema, y después, teníamos que mostrar la que más se ajusta al tema, ¿no? Al tema original. Exactamente, lo que hizo entonces nuestro super rolo serie fue tomar el tema original, y bueno, con las voces, claro, que Cristian entonces nos envió, al sello, empezamos a trabajar con Rolo en la idea, entonces, si bien se apega al original, tiene otro trabajo, los sintetizadores están tocados de nuevo, las líneas de bajo también. Rolo es muy fanático del tema. Sí. Está muy fanatizado con el tema, entonces, cuando le dimos el proyecto, no había muchas pistas, y bueno, Rolo tocó todas las pistas. Exactamente. ¿Saben por qué también a Rolo le toca mucho el corazón este tema? Porque con este tema, es un tema que él bailó, y con el que conoció, a la que después sería su señor esposa. Claro, entonces ahí, se formaron muchas cosas, y bueno, se dio este tema, con esta versión que es la que acaban de escuchar, que ahora van a escuchar nuevamente. Y como él diría, me jugué la vida. Se jugó la vida. Me jugué la vida de este tema. Entonces, el tema es que, en particular, esta versión es la más, la más sería como, va pegada, la más apegada. Al Italo Disco. Exactamente. Para mantenerse fiel a la tradición. Para que sepan, esto es Italo Disco, es decir, el tema original es Italo Disco. Entonces, bueno, el señor Rolo Cieri ha hecho muchas cosas, Gonzalo. ¿Qué ha hecho este hombre? Vamos a empezar a decirles cómo nace Rolo Cieri en la música. Rolo empieza en los 80. Empieza en la pasiva primero. Exactamente. Comiendo panchos. Y luego de eso, pasa la música. él entra como músico al rock and roll. Sí, Él es músico de banda de rock. Él empezó con el rock. Pero después se lo convoca para la primera edición del DJ Music, que fue el primer CD de música electrónica original que se sacó en 1993. 93. Música, a ver, una banda electrónica en Uruguay. No había bandas electrónicas. Exactamente. Lo más cercano era cero. Así que de ahí a DJ Music había... Bueno, fue parte de cero durante el tiempo. También fue parte de cero. Rolo Cieri ha estado en el cuarteto de nos. Ha estado una cantidad de cosas. Rolando, como es su nombre realmente, Rolando Cieri. Entonces, es un hombre con mucha historia y con mucha música. Totalmente. Así que sabe muchísimo de música. Es un virtuoso realmente. Puede comparar lo que se le antoje. Entonces, quiso darse el gusto también de respetar el original y refrescarlo, darle un buen toque. Como también les decíamos, en el DJ Music, entonces, aparte de los productores, estaba también, por ejemplo, Emil Montgomery, Gustavo Bravetti. Y bueno, los productores es Árbol Lacuartino y Oscar Valdés. Ahora, a la hora de defender el disco entero en directo, que aparte de la mitad del disco ya sonaba en Space Punta del Este. Es cierto. Desde el momento en que salió. Sí. Y con el tema de Emil Montgomery se cerraba la noche, que eso era espectacular. Exactamente. No lo conocen el tema Space Adrín, búsquenlo. Exactamente. Pero, lo que sucedía era que cuando había que presentarlo, señores, acá no había internet que valiera. No, no, no. Entonces, había que presentar a la banda DJ Music en directo. Esos eran el dúo de Rolosieri y su amigo, Gustavo Bravetti. Gustavo Bravetti. Así que juntos le metieron pantalones a colores. De todo. También unas buenas sombreras porque eran... Era una época muy loca. Hay unos videos en YouTube, búsquenlo, DJ Music, en Ovo, cuando recién había abierto Ovo. Y todo eso, bueno, búsquenlo y van a poder ver así el señor Rolosieri con muchos años, unos años menos. Exactamente. Pero era realmente un nivel increíble de poder tirar todo eso a directo. O sea, de estar con unas computadoras modestas para aquel tiempo de producción lo que era. Y con sintetizadores y tener todo eso realmente investigado, tuneado para que el sistema funcione y poder presentar una banda de directo electrónica en vivo. Entonces, todo eso llevó a que, bueno, la historia de Rolando, mi band continúa avanzando. Luego, deja de hacer música por un tiempo. Igual, ha hecho muchas cosas como con el dúo que tenía también haciendo South Men que sacaron temas en Yoshitoshi. ¿Conocen el sello Yoshitoshi? Es muy famoso el sello Yoshitoshi en la época de los noventas y acá en 2000 era como, sacaban Yoshitoshi y era como Dios. Sí, aparte, si no lo conocen se ponen a Beatport o se ponen a Spotify o a Deezer. Y en Molacachos. Y en Molacachos. Se pueden encontrar un musicón de la vida que van a hacerse fanáticos de los noventas. Entonces, sí, háganlo, se van a beneficiar. Entonces, entre todo eso, Rolando paró de hacer un poco de música durante un tiempo, razones varias, y retoma con Vitamina. Sí, sí, sí. Saca Back to Love, saca The Underground, a ver, ¿te digo? No, Deep Smoke Underground. Deep Smoke Underground, saca The Tribal y en un momento lo convocamos para este proyecto con Cristian Conde. Correcto. Y obviamente, encantadísimo hacerlo y bueno, y el resultado es esta versión que escucharon de antemano. Y te lo dijo refrescada realmente. con voces nuevas porque fue recantado el tema de la versión original. O sea, estamos en este proyecto, involucró mucho trabajo de mucha gente y como les decimos también, bueno, también están las remezclas de Pepe y de Marcelo que también le pusieron mucha onda y mucho pienso a decir cómo lo tengo pero lo desmarco de lo original. Claro, porque el proyecto de todo esto era agarrar el tema si bien hacer alguna versión que fuera pegada un poco, que fue la de Rolo, hacer dos que no fueran apegadas al tema y una que fuera muy alternativa a esas dos. La más alternativa obviamente es la de Marcelo de Marco que es la que vamos a estar escuchando ahora en un momentito pero además de eso era que estas versiones pudieran ser pasadas en distintos ambientes. Es ahí que se selecciona Marcelo de Marco de Pepe para que eran unas versiones diferentes. Diferentes, completamente diferentes. DJ Pepe lo llevó al Dith House. Porque no va en el tema de más malo o más bueno. No, no, no. No, no, no. Si lo que tienen una energía diferente cada una para distintos momentos y distintas pistas y distintos públicos. Es eso. Ese es el tema. Entonces esa parte del proyecto y bueno, hoy salió eso. Aparte de salir, Clara Gonzalo va a mostrarlo, una pequeña nota, podría ser, o artículo sobre, obviamente, el sello de vitamina. correcto. Exactamente. Bueno, hoy justamente estamos... ¿Vamos al treno? Sí, 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 claro que sí. Ahí va. Sí, señores. Estamos en DJ Mac Latinoamérica. Exactamente. Entonces, bueno, ahí más o menos comentamos un poco lo que fue esta experiencia. Acá no ven a los dos, sino que vamos a los Ángelos, quien les habla. Y bueno, esto fue para nosotros comentar la llegada de este proyecto a Vitamina Recording que les decía Vitamina. Es decir, ustedes también pueden entrar a Vitamina Recording que está acá al SoundCloud y a la vez también pueden mandarnos, obviamente, todo lo que sea, demos. Demos, por supuesto. al sello. El mail, como siempre, vitaminaelectronica arroba gm.com Desde hace seis años para ustedes. Sí. Y acá tienen un link que va a conectarlos con el canal YouTube. Así que pueden llegar a ver todo el trabajo que tenemos detrás de Vitamina Recording. Algo muy particular de hoy también. Hoy se siente muy particular porque suceden dos cosas. La primera cosa es que obviamente sale este lindo proyecto, pero a la vez tenemos otro proyecto que también se lee hoy, que es el proyecto del señor Marcelo Demarco. Marcelo Demarco. Que primero vamos a... Ahí está, exactamente. Ahora estamos viendo, vamos a llegar a ver la portada. Ahí va. Que también se lee hoy.